Las mujeres, ¿no? Sí. ¿Cómo suena la tambora? Saludos a la gente de la Unión Americana. Allá en Atlanta, el amigo radio. Mándale a la Día. Al Jón Pavi, hasta a Luciana. Gracias. Aquí andamos con el amigo Nacho. Cuéntale un chiste, muchito. Aquí está, este... Aquí está Richard. El amigazo Richard. Está esperando, yo me ando a ir. El triazo, este... El triazo Dinastía Hernández. Él siempre va a los hornos con su cacerola para que le den comida. Es para llevar. Es para llevar, ¿no? Para llevar. Por ese país su cacerola. El triazo es mío, hombre. Es muy tragónico. Aja. y el anterre en la noche si necesitamos tortillas yo ya traje una chinga de barbacoa por eso no me preocupe ahora ahí con las señoras están? si, que mas quieres? tortillas y que mas? una tortilla y sal! sal! chingado pinche viejas como me cae gordo que ya saben lo que tienen que hacer no me ayudan chinga, el pinche nidio dice, yo no voy a ayudarte la bravo el nochito irá grabalo o se enoja, ya la probamos? si yo no quiero mutarte ya estoy grabando si yo lo enterre yo se como va esta madre pero no me regañes yo no me regañes quiero un pendejo soy yo pero yo pendejo puedo decir pero una poquita mas pa que? cuando acaso? que si quieres trapos? ven agarra un taco que te graben y yo y yo ven para acá por favor ven a ayudarme que tal esta señor? no esta pero déjalo que te pase el primer bocado se va a atragantar el compas se me estaba pasando miralo enséñale aqui desde donde nos visita usted? con acapa que tal la fiesta? yo soy chofer de dinastia hernandez directamente desde acapa hidalgo cusco yo soy de acapa hidalgo cusco yo soy de acapa hay donde no les gusta la fiesta hay donde no les gusta la fiesta vamos a aprovechar y mando un saludo a mis primos allá en springfield tennessee a marina, a manuel a mi patronzazo y primo dolfo hola no esta bueno aqui esta el del trio de dinastia hernandez no te enojes el querido richard bueno a ver pruébenos asi mero allí ya le eche pero pruébale que tal esta? se ve del 1 del 1 no es del 10 del 2 no del 100 bueno provecho no no hola ya nos regresamos apurada? si no 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 nos pon las caritas en la cara te gusta mandar algún saludo? a nadie a nadie estoy comiendo nadie a nadie a nadie provecho gracias que tal la fiesta de charme todo bien todo bien gracias si se estan divirtiendo? ah un saludo con las barbacoas si ¿Vos a mandar algún saludo para las personas que hicieron posible este evento? Que están en Estados Unidos Pues sí, se le agradece a toda la gente que apoyaron para esta fiesta A todos los emigrantes que hicieron todo lo que hiciera El evento, las carreras, la gente, todo Saludos a toda la gente que ha llegado igual De San Andrés de Abusta, de San Cristóbal Para la gente de Charmita Saludos ¿De parte de quién? De parte de un amigo de San Andrés de Abusta San Andrés de Abusta, ok, gracias Provecho Gracias, gracias ¿De dónde nos visitan ustedes? De San Cristóbal De San Cristóbal Nada, ¿qué de San Cristóbal? ¿Qué tal la fiesta? Bueno, nosotros apenas venimos ahorita en la tarde Ya no vimos el caripeo Ayer no vinieron? No, apenas hoy ¿Apenas hoy? Hasta hoy 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 Un saludo hasta Rusia, Vladimir Putin ¿Cómo se siente, doñita? Feliz? Sí La barbacoa quedó deli, deli Sí, deliciosa Ay, qué bueno Muy contenta Hoy les mandamos saludos a todos ¿A quiénes? A quiénes? A mi hermana Ajá A todos mis primos Ajá A mi primo Tino Mi primo Bueno, a todos Por que se lo menciono A Roque A Roque Le mandamos muchos saludos ¿Dónde se encuentran? En la planta hay Roque No sé En San Diego San Diego Qué lucho Y les agradecemos mucho Por su apoyo Sí Sí Ajá Sí Están muy contentos Que ya este año Gracias a Dios Ajá Ya se hizo la vida Sí Sí Como cada año, ¿verdad? Sí Les deseamos muy buena suerte Que tengan por allá Que Diosito los bendiga Que tengan salud Sí ¿Tortillas no tienen? No Ajá ¿Qué pasan en las tortillas, mam? Ay, su salsita se ve bien rica Está bien rica Sí, verde y rojo No No, así Bien picosa Sí ¿Te gusta mandar algún saludo? Creo que ya nos mandaron ellos Otro, no se me lo puso De parte del papá De parte del papá No, nomás tenemos a nuestra hija Pero quién sabe, sí También Sí Pero los salvos Nomás la mandamos saludos Quisiéramos que estuvieran aquí Pero no se puede, ¿verdad? Sí Bien bailador usted, ¿verdad? No sé No sé Sí Le encanta el papá Al rato nos van a bailar uno Sí Ahora Sí, este No, es que estén bien Lo que les decíamos a todos mis sobrinos Porque sí hay varios sobrinos allá Ojalá y todavía nos vuelvamos a ver Que se cuide Eso es todo Y me siente O luego Se acomoda acá Gracias ¿Cómo son? Ya los hombres Interrumpiendo en su comida Interrumpiendo en su comida ¿Vos vas a mandar algún saludo? Ah, otro saludo Saludo aquí para Don Tirso Don Tirso Don Tirso Don Tirso y la saldrita ¿De parte de aquí? De Iván Rebolledo y la saldrita ¿Eres originario de aquí? No, soy originario del Quincua ¿Dónde queda? Acá Por aquí abajo Por San Pablo San Pablo Es el consomé que acabas de ver Ahí nada más preguntas y te llegas a San Pedro Y ahí llegas Sí Sí ¿Qué tal la fiesta? Está caliente Sí, estuvo bien Bonita la fiesta Con alborada y dinástico ¿Vas a bailar al rato? Sí 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 Y me acompañó Provecho Aquí tenemos al ingeniero Hola, sí ¿Gustas mandar algún saludo? Aquí nos vea Saludos desde Chalmita ¿Es tu primera vez aquí en Chalmita? No, es la cuarta vez que vengo ¿La cuarta vez? ¿Y qué tal? Increíble ¿Te gusta aquí Chalmita? Sí, bastante ¿Y qué tal el recibimiento? La gente es muy amable Sí Muy hospitalaria ¿El baile qué tal? No sé, tú estabas ahí, cuéntame tú Muy bueno También Igual que Leo ¿Desde dónde viene? ¿Es mi quien pasa? Sí, mi friend Ah, dormí acá en el hotel Avenida Ah, perfecto Sí, en Suriente 20 Muy bien Muy cerca de donde vivo Bien Sí Sí, aquí compré chancletas ¿Muy bien? Sí, porque las otras se cerró Se cerró Ah, y a ver, muéstranos sus chanclas Sí, así es Sí Los mejores De la tienda Sí Sí ¿Puedes hacer un chifo? ¿Es caliente? Sí, es caliente ¿O? ¿Puedes hacer un chifo? No, no, no No, no, no No, no, no Oh, no, no Espera ¡Ah! ¡Estoy caliente! ¡Tienes que decir! ¡Caution! ¿Usted es de aquí? No. ¿No? ¿De dónde es? De Cardonal. De Cardonal. ¿Viene cada año a la fiesta? Cada año. Tengo a mi nuera aquí. Ah, su nuera aquí. Sí. Ah, ok. ¿Su amigo es...? Sí, es tío de su esposa de mi hijo. Ah, bien buena gente, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Sus hijas igual? Igual también. Bien guapas. Sí. Gracias. Ay, qué bonito. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya, ahora sí, ya quedó. Cambie de la cámara para allá, por favor. ¿Están de qué lado, dicen? Ya ve cómo me están quemando los dedos. ¿Cuál es el tráfalo? ¿Cuál es el tráfalo? Ya íbamos para allá. Ya íbamos para allá. Ya íbamos para allá. Aquí andamos ya en las calles de la comunidad de Chalmita. en su fiesta 2022. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Como cada año, todos hacen para guau. Para recibir a la gente. Muy amables aquí. Muy buena gente. Buenas tardes. Ya listos para comer. Sí, ya listos. Ya listos para comer. Sí, ya listos para comer. De ese caso, se murieron por COVID. Sí. Primero fue esta, ¿no? ¿Fueron a las carreras de caballo? ¿Fueron a las carreras de caballo? Claro, claro que sí. ¿Qué tal? Todo bien. Con un poco de polvo. Si no, no están cargados. Andalas, esa de allá. Ya está, chico. No, esa ya no, ya ponlo para allá. Para arriba. Para arriba. Arriba, patapa. Vamos a seguir patapa. Sí, patapa la otra. ¿Qué trajeron la sal? Dice que sal ya no, que le echen mucho. ¿Quién es el barbacollero aquí? Aquí está, acá está. ¿Ese es el que la enterró? Sí, el que está cortando. Sí. Póntela. Ahora sí, a ver. Sí, morro. El primer plato. Sí. Un rato en la cabeza. Primer plato. Huele bien rico, ¿eh? La pastilla. Sí. Pero ande, pide otra cosa. Revoltealo tú. Este es el verdadero barbacoa de la región. ¿Gustan mandar algún saludo para todos los que hicieron posible para que esta fiesta se llevara a cabo? Un agradecimiento. Yo pienso que, en primer término, pedirle grasa a Dios. Exacto. Mira, 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 mira. Este, también todos los que hicieron el gran esfuerzo. Este es el verdadero barbacoa de la región. No, ese no, ese no, ese no. Este es el verdadero barbacoa de la región. Huele delicioso. Este es el verdadero barbacoa de la región. Y para los que no vinieron, que se preocupen de venir al otro año. Sí, porque esto se pone muy bueno. Si no, pues ¿con quién bailan las muchachas? Hay un chingo más muchachas que hombres. Ya no hay hombres. Sí. Oiga, quedamos esta penta. No tiene, no. Ahí está. No hay que subir. No, aquí está. Dos, tres, tres. Sí, quería la sal. No, no, ya le echó, dice, ya le echó un chingo. Teo, quería la sal, ¿no? De hecho, o sea, lo voy a pedir. Échale, gente. Bueno, pues ahorita regresamos. Sí. Órale, pues. Ya, entonces ya pueden comer, ¿verdad? Entonces. Ay, yo le quiero saber. Llévenme, dívenme. Agarren tacos. Ok. ¿Gustan los tacos? Ahorita. Gracias a ustedes ustedes primeros. ¿Qué tal está? De la penca a la carne. ¿Está buena o? Sí, está buena. ¿De qué es la barbacoa? De borrego. De borrego. De borrego con pollo. De borrego. De borrego. De borrego. De borrego. ¿A qué horas la enterraron? A las once de la mañana. A las once. Aquí era seriano ahorita. Ahorita son como a las seis y media. Sí, siete. Siete. Coman tacos. Gracias, gracias. ¿Con quién tenemos el gusto, donita? Estamos con la... La familia Ortega. Con la familia Ortega. La familia Ortega. ¿Gusta mandar saludos para sus hijos? Ortega, criofas, que es que estamos. Sí. Empiestados. Bien feliz. ¿Cómo se siente? Bien. Sí. ¿Qué tal la fiesta? Más o menos. Ajá. Está bonita, hay mucha gente. Sí. Más o menos. Sí. Felices de que están sus familiares, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Qué tal la fiesta? Sí. Gracias. Está tranquilo. Quisiéramos que estuvieran acá, pero no se puede. Sí, no, no se puede. No se puede. Pero por este video los van a ver. ¿Verdad? A lo mejor sí. Sí, sí. Es un hecho. Nos da gusto que por lo menos nos vean en video, porque quisiéramos que nos vieran diario. Por eso las palabras deben ser muy muy muy... Cerca. Muy motivadoras. Sí. Para sus hijos y parientes. Y para todos los que están allá, que todos siempre nos acordamos de ellos, aunque no sean de nuestra familia, pero son paisanos de nosotros. Y aquí, del lugar y de los alrededores. Ajá. Y nos da mucho gusto que ni siquiera nos vean. Sí. ¿Tienen nietecitos allá? Sí. 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 ¿Gusta decirles algo a sus nietos? Que estén bien y que se la pasen bien. Nosotros acá también y este, a ver algún día nos vamos a ver. Primero Dios. Primero Dios. Sí. 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 Ahorita aquí nada más está con su esposo, viven aquí nada más los dos. Mis hijos. Ah, mis hijos. Ahorita han venido mis hijos, niñitos, mis hijas. Ajá. Sí. ¿Sí? Sí. Estamos con su esposo. Tenemos, tengo unos sobrinos de acá, de San Cristóbal. Ahorita van a llegar aquí con nosotros. Ah, ok. Y nos da mucho gusto. No, no, mis sobrinos, muchos amigos que tenemos. Sí. Ahorita los invité en el carril. ¿Vamos? Ahí estuve con ellos, aunque un poquito, estoy medio erdo, ¿verdad? Porque para eso es la cesta, ¿verdad? Sí. Para disfrutarla, para disfrutarla con los amigos. Feliz. Feliz. Yo me siento bien contento. Pues yo quisiera verlos, pero no, se pueden. A ver el guante aquí. Algún día, no falta, ¿verdad? Sí, algún día, primero. Nos vemos a ver. Saludos para todas las amistades de las comunidades de San Juan. Los sobrinos. De allá en el col. De Antigua, porque muchos conocidos tenemos. Sí. ¿Esto fue a la cabalgata? Sí. Sí, ¿qué tal estuvo? Estuvo bueno. Sí, ¿verdad? Muy bueno. A ver, bueno, más de 100 caballeros. Sí. Venían de diferentes lugares. De donde quieran. De donde. Así completo le sacamos de... De lejos. Ajá. De lejos. Sí. De a gusto. Ahorita está lleno allá en el carril. Sí, Giovanni, agarra que te llen. Toda la gente se reparte en tu casa. Sí. Porque se hace la comida para todos los que quieran pasar a comer. Como les dije, como les dije en la mañana. Ajá. Dentro de la casa. Te traigo un taquito de todo el corazón. Muchas gracias. Mira, ahorita van a cenar con nosotros. ¿Por dónde vamos a pasar? Sí, mis amigos también van a llegar. Cárgale. Cárgale. Sus hijos están aquí. Sus hijos. Los nietos. Las nietas. Las que ya son nietas. Sí, vamos. Mis nietos. Tenemos 20 nietos. 20 nietos. ¿Cómo se sienten de tener muchos nietos? Bien. Bien, felices, ¿verdad? Sí. Y mis nietos también. Ya tenemos dos nietos. Es la una barbacoa. Ya eres nieto. Qué rica. Pues pásenle, pásenle. Ustedes, ustedes pásenle. Pásenle. Son los principales. Pásenle. Gracias. Ahí están en su pobre casa. Gracias, mamá. Muchas gracias, muy amable. Qué amable. Ay, está recaliente. Pásenle. Sí, no, se vaya a quemar. Queme las manos. Cuidado, Quema. ¿Y ella es una de sus nietecitas? Es, este, hermanita de mi... De esposa de mi nieto. Oh. Me está barriendo. Buenas noches. Pásenle, pásenle. Vamos acá a la cocina, a ver. ¿Qué ahorita? Vamos acá. Los nietos y los de mi papá. Preparan. Bien, es queña. Por qué no vienen a... A hacer taco. ¿Cómo ha hecho un taquito? Sí, gracias. ¿Qué tal está? Sí, abrensí. Mucho gusto. Pues, eh... El sabor lo dice todo, ¿no? Sí. ¿De dónde nos visitan ustedes? Eh... Están de México, de Caltepe. ¿Ah, sí? ¿Vienen cada año? ¿Son sus abuelitas de ellos? Cada, sí. Cada año y lo que resta del año. ¿Gustas mandarle algún saludo a tus tíos, tías que se encuentran en Estados Unidos? Este, un saludo para todos nuestros tíos. Ajá. Espero no me falten nombres. A tía Marta, David, Flor. Para todos los que estemos allá. Espero que estén bien y que sigan bien. Ok. ¿De parte de...? De parte de Giovanni. Giovanni. Fernando Giovanni. Ok. Entonces, ¿no? ¿Nos necesitan otra? Sí. Gracias, gracias. Gracias. Sí, que bien. Provechito, eh. Gracias. ¿Con quién tenemos el gusto? Kenia. Kenia. Eres un... Mi hermana. Tu hermana. ¿Gustas mandar algún saludo a tus tíos? Sí, saludos a todos. Pues, sí. ¿Vas ir al rato al baile? Sí. Sí. ¿Sí bailas, guapa? ¿Quieres zapatear un rato? Sí. 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 Ah, ya lleva el polguito. Sí, lleva el polguito. ¿Qué ha visto? Me está llegando. Gracias. ¿Gustas mandar algún saludo? Ah, pues es que soy un conocido de la familia, sí. ¿Qué tal te recibieron? Pero un saludo para la Unión Americana, sí, todo bien. Ah, sí. Muchas gracias, la verdad, que todo está muy... Muy rico. Muy rico y muy... Todo bonito. Ah, ok. Gracias. ¿De parte de...? Héctor, Héctor Flores. Héctor Flores. Vale. Gracias. 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 Ya llegó el pulque. Echa un vasito, ese está bien bueno. Mi temer amistad es que van llegando. Sí. Invité varios, pero ahorita llegan. Ah, ahorita llegan. ¿De dónde nos visitan? De allá de San Cristóbal. Ah, de San Cristóbal. Sí, perfectamente de Amérito. Anoche tuvo muy bueno el baile. Sí, ¿verdad? Sí, no. Y hoy. Se ve que hoy va a estar más para reventar. ¿Ya está listo? Ya, ya. Pues todos ellos trajimos más parejas. Para que no falten las bailadoras, ¿no? Se va a quedar el baile. Pues sí. Ahí se venimos. Claro. Sí. Sí. Dale. Mande. A ver, ya, tómele un traguito para que nos diga cómo está. Ah, ahorita, espérenme, vuelvo en paso. Sí, a ver. ¿Vienen cada año ustedes a la fiesta? Ah, sí. Nos gusta venir mucho aquí. No hay muchas amistades, muchos amigos. Sí, verdad. Muy buenas gentes aquí los señores. ¿Cada año los reciben así, va? Sí, venimos a verlos. Sí. Sí, amigos, amigos. No, 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 no es por decirlo, pero porque en San Cristóbal el 100% no tengo de amigos. Eso es bueno. Nos supone muy buena la fiesta aquí. Sí. Buenísima, de veras, de veras. Sí, viene mucha gente. Bueno, luego si nos va a fijar, a lo mejor este... No sé si les guste o no, pero mucha gente ha dicho que... De aquí en La Cañada, ¿verdad? Que no hay otra fiesta como Chalmita. Sí, sí. Mucha gente dice. Así es, así es, así. Sí, así es. Sí, así es. Sí, así es. Tenemos montones de gente, montones de lejos vienen a cada fiesta aquí. Sí, y uno viene dos, tres días a estar aquí. Sí, pues. Pues yo, yo vine a los tres días. ¿Ustedes están? Ahora quieren probar por qué. Los dos. ¿Los dos? No, ustedes también. Sí, pero ustedes. Ustedes, ustedes. Ya luego nos dicen. Sí, está bueno. A ver si está bueno. Pero si no se te gusta. No, yo no tomo tampoco. No, ya no. Para que nos vean sus hijos. Nos ahorita nadie. ¿Sacaso ya se echa un vasito? Ay, la criatura. No quiere. De lo que se están perdiendo, ¿verdad? Bueno. Bueno, pues. Sí está bueno, pero no. Salud. Luego sí está fuerte. Salud. Salud. Y tómale un salguita aquí con los amigos de San Cristóbal. Tómale, tómale. Me da muchísimo gusto que estén aquí. Sí, pues es que lo fui a buscar el otro día, le quedé mal. No, no, cantó. Ah, sí. Pero eso sí fui a buscar, me preparé ocho días. Allá a buscar, porque no hay. Sí. Y ahí en San Cristóbal ya no hay. Ya no hay, ¿verdad? Eso, no, hombre. La bebida de los dioses. ¿Los ganas? Hasta no verte, Dios mío. Sí, por qué suma. Está bien sabroso. Sí. Ya no quiso ver. Hijo, yo me hecha otro vaso. Sí, además puede verlo. Sí, está fresco. Qué bueno. Sí, porque está bien, está rico. Ah, no, esto está bueno. Siéntense para que coman otra. Sí, muchas gracias. ¿Y ustedes de qué parte vienen? De Ichmikilpan. Sí, somos de las filmaciones, grabaciones. Sí. Está bueno. Gracias. Estamos en fin. No. Pues. No lo vaya a revolver con este. No lo revuelvan. No. Porque, porque no es. Pues muchas gracias, eh, por sus palabras, por el recibimiento. Gracias, pero. ¿Dale, Toyo? Ah, provecho, provecho. ¿Qué tal, por qué? ¿Dale, por qué? Por qué? No. Porque es porquito. No lo voy a hacer. Este es mi primo. Sí, porquito. Es mi primo. Es mi primo de Toño. Oh. Sí. No lo que no hace. No, pero. No, pero. Es por que del Saus. ¿Perdón? Ah, del Saus. ¿Usted es del Saus? Sí, del Saus. ¿Qué tal las fiestas? Ah, pues, ponen buenas. Sí. El carnaval estuvo bueno. Sí. Sí, estuvo espectacular el castillo. Sí, bueno. Ahí están, aquí ustedes. Pásate, señor. Siente por ahí, para que, por aquí, de la familia. Pepe, chico. Gracias. ¿De dónde nos visita, don? Bueno, nosotros vamos de aquí, de San Pablo, de Tlaparec. Ah, ¿qué tal la fiesta? No, la verdad, excelente, excelente. Sí. Me da mucho gusto de que tengan esa hospitalidad, esa cortesía que tienen todos de aquí de Chalmita. Los felicito mucho y que sigan con esa trayectoria. ¿Vuves a mandar algún saludo? Saludos para mi gente de San Pablo de Tlaparec. Ok. Hasta allá. ¿En la Unión Americana los tienen familiares? También los amigos y paisanos de San Pablo de Tlaparec, de aquí mismo, de Chalmita, que sigan echándole ganas. Sí. Que Dios me los bendiga. Hasta allá. Gracias, gracias. Provechito, eh. Provecho. Sí, gracias. Gracias. Apuradas. Nos agarran la móvil. No se preocupen. Así las querían ver si es familiar. Señito, ¿gusta mandar algún saludo para sus hijos que están en Estados Unidos? Entonces no se hacen nada. Igual. No. No te encargaron mucho. ¡Suscríbete! ¿De dónde nos visita? Yo soy de aquí. ¿Usted vive aquí? No, yo vivo en Pachuca, nada más que... Ahorita vengo a la fiesta. ¿Su papá es...? Fernanda de García. Ah, ok, ok. Que nos mandaron sus familiares que los quieren ver de Estados Unidos. ¡Papelucinadores! ¡Oh! Ahorita viene bien mañana el señor. ¿Sí? Sí, pues muchos saludos a mi hermano, a mí. Ajá. ¿De parte de quién? Yo soy... Mamá de Felipe. Felipe. Un saludo hasta allá. Mi hermano, que está en California. Sí. Mis sobrinos y... Mi cuñada. Ajá. A todos, los quiero mucho. Los quiere mucho. Saludos a todos. A todos. Gracias. Gracias. ¿Usted, doñita? Con usted. No. No. No, no, no. Porque chillo. Chillo. Igual. Sí, tengo un hijo allá. ¿Su hijo? ¿Cómo se llama su hijo? Se llama Rolando. Rolando. Sí. ¿Lo extraña? Ay, sí. Muchísimo. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene allá él? En Estados Unidos. Siete meses. Ah, siete meses. Ah, siete meses. Se acaba de ir. Ah, se acaba de ir. Qué bueno. Lo quiero mucho. En serio, verlo allá, pero verlo se puede. Sí. Siete meses ya es algo. Sí. 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 ¿Su esposo? No. No, él ya no vive. Ah, él ya no vive. No. Nomás yo y ella. Ya, ya. Son las únicas que viven aquí. Sí. Y la niñeta que está en Iquilpa. Ajá. Sí. ¿Qué tal la fiesta? ¿Cómo se ha sentido? Bien. Bien. Igual feliz por sus familiares, ¿verdad? Que la vino a visitar. Sí. Ay, qué bueno. ¿Cómo se llama? Yo. Ajá. Damiana Pérez. Damiana Pérez. Es originaria de aquí, de Chalmita, ¿verdad? De Tecomate. Tecomate. Ah, ya. Sí. ¿Apuradas desde temprano? Todo el día. Todo el día, cansadas. Gracias. ¿No va a ir al baile? ¿Va a ir al baile? No. No. Ah, no. Ajá. Bueno. ¿Algo más que guste decir? Nada más. Ok. Ahorita regresamos. Gracias. Por su palabra. Aprovechito, eh. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. 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 La gorra. Ay, a ver. Para que me vea blanca a veces. Lo bueno que no es que no... No es que no es que no se me van a ver. No es que no es que no se me laverza. No es que no se me laverza. Con permiso. Chau, ¿quieres purgar? No. Gracias. Al rato mejor que te lo debo. Ah, ¿es donde? Al rato que ya, no estoy preaching? Gracias. ¿Qué tal la fiesta? Chida. Está buena. ¿De dónde nos visitas? De Xmiquilpa. Ah, de Xmiquilpa. ¿Por aquí? ¿Y eso no? ¿Esta capa? ¿Esta capa? ¿Vienen cada año? Cada que se puede decir. ¿Qué es chup? Y ustedes, ¿de dónde nos visitan? De Xmiquilpa. De Xmiquilpa. ¿Es la primera vez que vienen? Sí. ¿Y qué tal les pareció? Muy bonito. ¿Cuántos días llevan aquí? No, apenas llegamos. Apenas llegaron. ¿Van a volver a venir otra vez? Esperemos. ¿Son familiares de aquí de la casa o amigos? Amigos. Amigos. ¡Hasta, mi mamá! ¿Y ustedes, chicos, iguales de Xmiquilpa? Sí. ¿Es la primera vez igual que vienen? Sí. Yo no. No. Aquí. ¿Qué dice? Ahí a Maciá. ¿Te pasé? 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 Buenas noches ¿Está frío? ¿Río? No ¿A qué hora se enterraron la barbacoa? Desde ayer ¿Ustedes son de aquí? Somos de San Juan Ah, de San Juan Ya vinieron a trabajar Este es el mero mero, mira ¿Quién es? Que lo entrevisten, ¿Usted es el mero matancero? No, él es el matancero Ah, es el matancero Ah, ellos son mis tiositos No, no es cierto ¿Usted es de aquí, don? Yo soy de San Juan ¿Cómo se llama? Viene cada año a la fiesta aquí Ahorita ya tenía como dos años que no venía Pero este Sí, voy a por la pandemia Ah, pero hoy ya Ya este Nos dieron la oportunidad de venir ¿Cuántos borregos? Ahorita aquí, en este ornito, dos ¿Dos? Sí ¿Son dos? Son Ah, para mañana Ah, para mañana No, ya no No, ya no ¿Se escapó? ¿Te gusta mandar algún saludo para algún familiar que tengan en Estados Unidos o amigos? ¿O aquí en México? ¿O algún agradecimiento por la fiesta que se lleva a cabo cada año? No No, así que tenemos mucho que decir Pero... Yo tengo un hermano en Estados Unidos que tiene como 20 años que se fue, no ha venido Sí Y... Y ahora sí que... A lo mejor me vea allá Porque se puede Se puede Seguimos Ajá Que se venga para acá Hacemos barbacua Sí, ¿verdad? Ajá Venga a probar las delicias Sí Buenas noches ¿Dónde están quedando? ¿Ya está la barbacua? Ya regresamos ¿Qué fue lo que le dije? ¿Qué le echó? ¿Qué le echó? ¿Qué le echó? ¿Qué? Así como va, comadre ¿Acá están? Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Ustedes son de aquí? No, de San Andrés Miraflores. ¿San Andrés Miraflores? Sí, es. Hola, mucho gusto. De los Xochitlán. De los Xochitlán. ¿Qué tal la fiesta? ¿En dónde vamos a ver? ¿En el canal? 3 o 2. Mucho gusto, mucho gusto. ¿Con quién tenemos el gusto? Saúl Chávez de San Andrés Miraflores. ¿Y varón caballos? No, venimos a visitar. La primera vez que estamos aquí en la fiesta. La verdad, la gente muy cordial. Muy amable. Muy chico, muy chico. Muy recomendable, muy recomendable. Gracias. ¿Vienen al baile? Hola, algo así. Algo me dijeron de... Bien, eh. Yo soy de San Andrés y la gente... Amable como... Como es en toda la cañada. Muy bien. Excelente. ¿Cómo ve al pueblito? ¿Sí le gusta? Sí, sí. Muy recomendable. Aparte del río, eh. Es algo turístico que no deben de despreciar. Agua caliente y demás. La gente, la gente, la gente. Sobre todo, la gente. La cordialidad es la gente. Lo primero, la gente. Sin problema. Ya llegó la banda. Ya llegó la banda. Ya llegó la banda. Gracias. Sí. ¿Eh? 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 ¿No? ¡No! 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 No. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Ya, no, no, no. Ya, no, no. ¿Ya ves? No me acuerdo. Mira, ya, no. ¿Ayer? Ayer. Yo le dije... Buen cena así, sepan cuánto para que lo ofrecen. Sí, y quiero la traje. Buenas noches, ¿de dónde nos visitan? El municipio de Cardonal ¿Cansados? Muy cansados Señorita Señorita Vengo desde Barcacer, Chihuahua Desde allá viene Exclusivamente la fiesta de Chalmita ¿Tiene familiares aquí? Sí, mi esposa y toda la familia es de aquí Pero desde allá me desplazé a venir a disfrutar la fiesta ¿Gusta mandar algún saludo para algún familiar? No, muchas gracias por la atención Y muchas gracias por todo Gracias Buenas noches Buenas noches ¿Usted es el dueño de aquí? Sí ¿Gusta mandarle saludos a sus hijos? Todo bien, de la mañana ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Qué tal la fiesta? Pues ahí la... Hasta ahorita estamos bien Muchas gracias por las atenciones Gracias Pero te digo, yo pensé que me abraces a la mañana porque ya había dormido mucho Buenas noches Buenas noches Salud Salud ¿De dónde nos visitan? De la Florida De la Florida Da tu discurso Da tu discurso ¿Qué tal la fiesta? ¡Chengón! ¡Oh! Todo bien ¡Gracias! Gracias Bien atendidos y todo Muchas gracias A la hospitalidad Aquí a la gente de Chalmita Muchas gracias Por todo ¿Se van a quedar al baile? Sí Un rato A ver si hay muchachas bonitas así como estén No Es lo que sobra Y que eso Por otro saludo Sí, sí ¿Gustas mandar algún saludo? Claro que sí Mi amigo Salmo va a mandar un saludo para sus amigos Vamos a ver En especial aquí en Chalmita De parte de la Florida Y amigos que nos miran por ahí ¿Para tu hermano? ¿Está en Estados Unidos? Ah, para los hermanos Para la familia Para todos los compañeros que se encuentran en la Unión Americana Gracias Eso De aquí De Chalmita Y de la Florida Y de todas partes Son paisanos Son hermanos de nosotros Son paisanos Exacto Sí Un saludo para todos ¿Ya cenaron? Ahorita vamos a pasar Ahorita pasamos Gracias Gracias Y que esto Que el otro saludo Salud Buenas noches Provecho Gracias Padrino Buenas noches ¡Gracias! Ya regresamos Le prometimos regresar Apurada Ya le llegó mucha gente, ¿verdad? Sí Su esposo Le ha llegado de las carreras Ah, todavía no ¿Qué pasó ahí? Aquí está la mesa, le faltan tortillas Sí, ahorita Él es su hermano Sí Muchos días Bien trabajadora aquí nuestra amiga Ah, sí, claro que sí Desde temprano desde ayer Desde temprano aquí estamos Un saludo ¿Puedes mandar algún saludito? ¿Puedes llegar? Bueno, quiero mandar un saludo a mis sobrinos A Abiel Comander A Iván A Rubi Y a Fai Allá en los Estados Unidos Aquí estamos Aquí venimos a apoyar a la familia Para que saque su compromiso adelante Como ven Aquí tenemos Taza llena Taza llena Gracias a Dios Todos contentos Y aquí las señoritas Las invitamos a comer también Gracias Gracias Aquí está la jefa, mire Sí Bien guapa la jefa Aquí está la jefa, Iván Aquí está la chivota de la campana, Iván Chivota de la campana Sí Sí La que le está ayudando a calentar las tortillas ¿Es su familia? Es este Mi Mi consuegra Sí, su suegra De mi hijo Vamos a ver A ver si quiero Sí, sí Gracias, me mando saludos Buenas noches Buenas noches Me gusta mandarle saludos a su yerno Que está en Estados Unidos Sí Sí Apurada, ¿verdad? Me manda a saludar Ajá Que Dios respire Que Dios Que Dios La proteja ¿Cómo se la está pasando? Contenta Contenta Qué bueno Y trabajando, ¿verdad? Trabajando Sin descansar Sí Qué bueno ¿Usted es de aquí? No ¿De dónde? De Pachuca De Pachuca ¿Viene cada año a la fiesta? Sí, vengo aquí con mi consuegra Ah, con su consuegra Sí ¿A ti le gusta Chalmita? Me gusta mucho Muchísimo Gracias Qué bueno Sí Pues ahí está el saludo para su yerno Yerno Sí, qué bueno Gracias, eh Hasta luego 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 ¿De dónde nos visitan? Sí, directamente desde Reynosa. Reynosa, Tajolipas, ahorita estoy viviendo en el CF, somos Chilangos. ¿Qué tal la fiesta? ¿Es la primera vez que vienen? La primera vez y perdimos, contra los más pendejos. Ahí falla. ¿Qué tal las atenciones? De eso no tengo quejas. Dejé a mi vieja y aquí voy a encontrar el amor. ¿Vas a ir al baile entonces? Aguapanear duro, madre. ¿Sí o no hija? ¿Usted hija? ¿Usted hija? ¿Eh? Arriba de Enrique Peñalito. ¿Tú cuándo la quebras? Arriba de la fuerza derecha. Pues provecho, eh. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿De dónde nos visitan? De San Pablo. De San Pablo. De San Pablo. ¿Qué tal la fiesta? ¿Vienen cada año? Sí. Sí. Vale. ¿Te gusta mandar algún saludo para algún familiar o amigos que estén en Estados Unidos? Yo le mando un saludo para mis hijos, Númeras y nietos, de Luciana. Y estamos gustando y estamos comiendo un taco. Pero no vamos nada con el mundo, no vamos para nada. ¿De parte de quién? De parte de Don Marino Ábalos. Ábalos. A sus órdenes. A sus órdenes. De ahí está su salud. Sí. Gracias. A sus amigos aquí. A sus amigos. A sus amigos. El dongo. A sus familia. Alfredo. A sus dos. Un amigo. ¿Listos para el baile? Listo. Más que listos. Ya estamos puestos. ¿Ya? Ya. Ah, sí. Ya la aguapamos ahorita. Podemos. Para bajar la comida, ¿verdad? Ah, sí. 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 A ver si me da permiso a mi mujer acá. Ja, 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 ja. Tráeme otro. Ya creo que sí. Ya creo que sí. Ja, ja, ja. Bueno, pues gracias por los saludos. Para que vean la gente. Que le venga bien. Igualmente. Venga. 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 Disculpen, aquí vive Don Pánfilo. De él, San Cristóbal. ¿Dónde estás preguntando? Sí, ahorita lo traigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿De dónde nos visitan? ¡San Cristóbal! ¡Venga! ¡San Pablo! ¡Utla de Reyes y algo! ¡Qué homo! ¡Ahhh! ¡Que nada fiesta! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches con Don Pánfilo! Sí, claro que estamos en sus órdenes. Nos mandan. Atendiendo a nuestros amigos. Sí, nos mandan. Nos ha visitado en la comunidad. Justo atendernos como se puede, pues. Muy buenas atenciones. Estamos de quedar bien. A lo mejor que hayamos ya de amor, podemos quedar mal. Pero como quiera, como fuera, así estamos atendiendo. ¡Está bien, sí! Sí. Igual, que también se lleven un gusto después de todo. Un gusto, un poquito aquí también. Sí. Y ahora sí que... Hacemos todo lo que se puede. No. Ya no se puede, ¿no? Sí. Aquí estamos. A ver. Por ahí por aquí. ¿Ella es su esposa? Es mi esposa, sí. Ah, su esposa. Es mi esposa. ¿Cuál es su esposa? ¿Cuál es su esposa? ¿Nos mandan sus hijos para que... Sí. Que los hayan. Que los ayude, Dios los bendiga. Sí. Aquí estamos, este... Atendiendo a la familia, a los amigos y este... Pues... Igual que... Quisiéramos que ellos estuvieran igual aquí para... ¿Cómo se siente? ¿A Dios los bendiga? No, claro, a gusto. A gusto. Un tanto feliz de la vida. Que nos besita la gente, ¿verdad? Sí. Gente no es fiesta. Sí. Es que tarde. Ascenderlos como se pueda. Sí. Y que Dios bendiga a la familia, a los amigos. Gracias. Gracias, eh. Gracias. ¿Qué tal la barbacoa? Qué buena, muy rica. Muy rica. Muy rica. ¿Vienen cada año a la fiesta? Claro. Sí. ¿Nunca faltan? No. No, estamos muy bien. Muchas gracias. No, no. No, estamos bien. Gracias. ¿Usted de dónde nos visita? Venimos en San Cristóbal de Mesoquilán y Alborzadores. No, no, no se preocupe. Si está lejos, ¿verdad? Un poquito que nos obrezcan. Una hora de aquí. Una hora de aquí. Una hora de aquí a San Cristóbal de Mesoquilán. ¿Vinieron ayer? Claro. Sí. Qué bien. Fueron a las carreras, sí. Sí. Despacito, despacito, pero muchas gracias por la molestia. Un provecho. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Ahora. Muy bien atendidos, ¿verdad? Perdón. Sí, gracias. Muchas gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuándo llegaron aquí a Chalmita? Desde el día de ayer. ¿Desde el día de ayer? ¿Qué tal las atenciones de aquí de Chalmita? No, un poquito muy amable. Muy amable, igual, muy atento a todos. Ya, en serio. No, sí, en serio. No, en serio, en serio. Muy amables, muy atentos a todos. Me gusta mandar algún saludo para aquellas personas que hicieron. ¿De dónde son ustedes? Desde Iztamichapa. Desde Iztamichapa. Mándenle saludos para Oklahoma. Negro. Amigos de Oklahoma. Saludos para Dallas, Texas. Y arriba el Rufin. De parte de... Negro López. Negro. Negro López. Sí, sí. ¿Tú ven un saludito por ahí? No, si no tengo saludos. Pero Oklahoma para el rayo. No, no. Muchas gracias por la salud. Que nos linda Chalmita. Y cuando gusten ahí estamos igual. Ahí en Iztamichapa. En Iztamichapa, ¿verdad? 13 de mayo. 13 de mayo, ¿ahí le caen? Ahí está la invitación. Oh, sí, claro. Se las invitamos. Gracias. Le caen ahí. Sí. Fiesta muy chingona. Sí, sí, bueno. Sí, sí. Pues, provechito. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. ¿Qué tenemos del gusto? Aquí con Roberto López. De Iztamichapa. Municipio de Iztamichapa. Venimos a acompañar aquí al amigo. Nos invitaron a comer barbacoita. Gracias a la raza de Chalmita. Nos portaron muy bien con nosotros. Sí. Muchas gracias. Y espero al rato se diviertan en el baile. Sí, por favor. Sí. ¿Qué tal las comodidades de aquí de Chalmita? No, pues a todo dar. Más bien de aquí del amigo. Miren, gracias a él que nos invitó aquí a su casa a comer. Sí. Este, con barbacoa de borreguis. ¿Ya? No mero rico de Iztamichapa. Sí. Nos pasamos bien en el garipeo. Todo se mira bien organizado. Sí, muy bien. Y un saludo a la raza que está al otro lado. Allá mi compadre, Enrique Ábalos. Enrique Ábalos. Sí. Enrique Ábalos. Que los ha acompañado aquí a su fiesta de cada año. Ah, no, sí. Ahora sí que como siempre. Este, ahora sí que gracias a ellos, a la gente que viene de fuera, ¿no? Se hace la fiesta y la gente de aquí con mucho gusto los recibe, les da las mejores atenciones, todo el mundo con lo que se pueda, todo el mundo aporta ahora sí que a lo que pueda para que se vea lo mejor que se pueda la fiesta, ¿no? Y los Estados Unidos son los que aportan, en este caso más, para todos los eventos. Gracias a ellos se ve mejor la fiesta, exactamente. Que de hecho, uno de los pueblitos que siempre mencionan, Chalmita, por sus atenciones, que toda la gente de aquí, de la que habita, pues siempre con sus barbacoadas, tratan de darle lo mejor a toda la gente que los visitan y pues muy, eso está muy bien, digo, porque pues no dejan de venir, al contrario vienen y vienen. Sí, exactamente, a cada año se va, o sea, se va a este, por la, por el buen sabor de boca que se lleva, la gente que visita, o sea, cada año se, se, vienen más, pues. Sí. Ajá. Muy bien. Pues gracias, eh, gracias por sus palabras. Estamos aquí por las calles de Chalmita. Oye, aquí somos. Buenas noches Buenas noches ¿Está su esposo? ¿Qué está haciendo? ¿Te gusta mandar otros saludos? ¿Mande? No Vamos a ir Ya vinieron dos veces Buenas noches Buenas noches Don Antonio, ¿verdad? No parece No está No está Buño, buño, buño Buño, buño ¿De la señorita de Loro? Ya nos vamos ¿Con qué tenemos el gusto? Con Oswaldo Cerro ¿Qué tal aquí, Chalmita? No, pues es muy cálido Es un clima muy cálido Pero la gente es muy acomedida La verdad es un pueblo muy bonito Muy verde Y la gente más que nada Es muy satisfactoria con todos Es la primera vez que visitas Es la primera vez que visito esto Y me pareció muy genial Y para regresar todos los años que sigue Un saludo a todos los que nos escuchan Y a Efraín Gómez Que hizo posible que llegáramos aquí Muchas gracias ¿Jugaste hoy básquet? Sí, fuimos campeones Sí, campeones ¿Qué nos puedes platicar de tu trayectoria en el bando? Híjole ¿Mande? No, pues fíjese que es un deporte que desde niño lo practico Y pues es una trayectoria de la cual me ha costado mucho A través de esfuerzo y dedicatoria Pero seguimos aquí ¿Es tu pasión? Es mi pasión ¿Cuántos años tienes? Tengo 19 ¿Desde los cuántos años empezaste? Desde que tengo memoria Como los 6, 7, 8 Muchas gracias ¿Ustedes? ¿Cómo están? ¿Me dan algún saludo? San Andrés Miraflores Presentes en Chalmita Saludos ¡Está mi chapa! ¡Está mi chapa! ¡Arriba está mi chapa! ¡Arriba está mi chapa! Saludos Nicolás Flores presente Aquí apoyando el básquetbol Somos un grupo de amigos que decidió ir corporarse Algunos de Tazquillo, de Actopan, de Ixmijilpan Y formó a este equipo para venir a visitar a los pueblos Gracias por el apoyo de todos los patrocinadores Gracias ¿Cuánto quedaron? En una canasta, pero 92.40 Sí, estuvo muy buena la final Creo que este es uno de los torneos que más nos ha complicado Y lo que más nos ha gustado es que amigos cercanos nos han invitado O nos han apoyado más que nada a llegar a estos lugares Hemos estado de lado a lado en la zona de Hidalgo Y no es por nada, pero nos hemos jugado muy bien Gracias amigos, gracias por el apoyo Gracias a nuestras familias que nos han soportado todo este tiempo Desde diciembre estamos participando en los torneos Y pues la verdad es que es una gran satisfacción ¿Qué tal les ha ido? Llevamos 14 torneos, no perdón, 15 torneos De los cuales llevamos 13 con primer lugar 12, perdón, 2 con segundo lugar Y uno perdido Entonces llevamos 16, perdón Llevamos 16 Sí, uno en el cual perdimos Pero pues hoy venimos a reflejar lo que hemos estado trabajando como equipo Gracias ¿Qué tal las atenciones de aquí de Charnita? Ah no, está muy bien Nunca habíamos venido y la verdad es que nos gusta aquí nuestro amigo Tiene familia, él es el del hogar Y nos ha tenido muy bien Arriba está mi chapa Arriba está mi chapa ¿De parte de quién? De Hugo Morales Es el icono de Iztanuchapa El más guapo de Iztanuchapa El primo Sí, no, no, sí es el más guapo Saludos ahí a Carlitos El más guapo de San Andrés también Íconos Vale, bye Gracias, que se la sigan pasando bien ¿Se van a quedar al baile? Sí, claro Sí, sí, sí No, papá los amato Vale, gracias Vale, bye Aprovechito, aprovechito Muy buenas noches Saludos, muy buenas noches Aprovechito, aprovechito Una sonrisita Que se vea que estamos de fiesta Que se vea que estamos de fiesta Ahí la dejé, pero ya la voy a traer Sí ¿Está ahí con la mamita? Ahí está, en la escuela Sí, en la casa ¿Qué tal? No, ya pensaba regresar Aprovechito, aprovecho, aprovecho Salud, salud Salud, salud Salud Aprovechito Aprovechito, vamos a seguir Gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Buenas noches Buenas noches Aprovechito, muy buenas noches Hoy en donde nos encontramos ¿Con quién tenemos el gusto? Estamos aquí en el pueblo de Chalmita Con un gran señor Don Alfonso Aquí estamos con Don Alfonso Acá con el buen amigo Yo soy de la Florida De la Florida También Órale, órale Aquí venimos a la fiestecita de Chalmita Un honor estar acá en el Santo Patrón Ya que el año pasado no se pudo Ya que no se pudo Y pues gracias a Dios Que nos da una oportunidad De estar de pie Hoy en día Chihuahuas Digamos Nos ha mantenido De pie Y es una gran bendición Saludos Saludos a todos Que venguen a Estados Unidos Usted jefecito ¿Qué le dice a sus invitados? ¿Qué le dice a los paisanos Que están allá en el caballo? Que les tengan ganas Y ganando dólares Y que nos manden unos dólares Para acá Eso chingao Que no traigan pesos Como yo chingao Como decía mi difunta abuelita Novia diste ¿Qué quiere decir ahí? Contéstale Dice que ahorita Decía a su abuelita Que ahora que vivía Ahora que vivo Ahora que vivo Exacto Saludos jefe Provecho y gracias Por dejarnos pasar aquí En su casa Gracias Gracias ¿Te gustan mandar saludos? Alguien que quiera mandar saludos Bueno con permiso ¿Qué tenemos el gusto? Con Abby ¿De dónde eres chica? De la Florida Eso ¿Y cómo se la están pasando Aquí en Chalmeta? Muy bien Con lo grabo a mis compañeros Ahorita Ahorita los grabamos Y este Algo que le quieras decir A los que lleguen a ver este video Ah no Pues que es una fiesta muy bonita Es la primera vez que vengo Está muy bonita la fiesta Pues muchas gracias por tus palabras De nada Gracias Muy buenas noches Buenas noches Provecho ¿Cómo se la están pasando? Bien Eso Como debe de ser ¿Verdad? Nos atienden muy bien aquí en Chalmeta Nos atienden muy bien Nos da gusto Nos da gusto que nos atienden bien en Chalmeta Yo no conocí Iré Vine a conocer ¿De dónde nos visita jefe? De aquí del Molino Soy vecino del Molino De aquí de Cardonal Hidalgo Municipio Bienvenido a Chalmeta Vengo con Con mi chalán El Cuencho De San Cristóbal Me da un orgullo Descargar un chalán De San Cristóbal Laurencio Laurencio es mi chalán Un orgullo Provechito Provechito Gracias Provechito Provecho Me lo echo Que se le sonra Muy buenas noches Ya nos volvimos a ver aquí ¿Cómo se la están pasando? Bien Gracias Adiós Don Tirso Que le mande otro poquito Estamos con el festejado En la casa del señor Don Tirso Mi respeto Para usted jefecito Gracias Mi respeto y admiración Pues provechito jefe Gracias Ahorita se sienta también usted Sí Muchas gracias Muchas gracias Estamos aquí ¿Y qué tal Está el borreguito jefe? Ahorita ya se despedazó Pero está bien sabroso ¿Verdad? Es bueno Sí Ahorita ni puede patalear ¿Verdad? No, ahorita no Gracias Gracias Vamos aquí A ver señor Nos abre aquí Tranquila Ahora sí que el manjar Ya se va a terminar No se preocupe Para eso es Para que lo disfrute La familia Para donde debe ¿Verdad? Y donde alcance Sí Ahorita Terminen No, tenemos que alzarnos Muchas gracias Unas palabras ¿Qué quieren decir A familiares? A lo mejor No pudieron venir A ver Sandra Que no te dé pena La cámara Pues nada Muchas gracias A todos los paisanos Por apoyar A nuestra comunidad Pues ya Se terminó nuestra fiesta Tan esperada Pero gracias a Dios Todo va bien Saludos a A todos los familiares Que se encuentran En Estados Unidos Los que se encuentran Aquí en México Pero que tampoco Les fue posible asistir Y pues igual Un recordatorio Para todas aquellas personas Que pues se nos adelantaron En dos años Pero que lo seguimos recordando Con mucho cariño Este Y pues nada Muy agradecidos Por su visita Y este Y pues Chalmita Siempre los esperará Con los brazos abiertos Pues muchas gracias Por esas palabras Y de verdad Para nosotros Es un gusto Compartir Aquí en su casa Sobre todo Con un personaje Muy importante Un personaje Mi admiración Mi respeto Aquí a su Papá me imagino ¿Mi papá? Claro que sí Y pues disfrute Su Su deliciosa Comida Y pues muchas gracias Nosotros Seguimos Con el micrófono Mi abrazo Este Bendices a Dios Estamos aquí En Chalmita Con varios amigos Yo soy de Nequetején Traje Unos Amistades Bendices a Dios Estamos bien Pues invitar Un taquito Sea bien O sea mal Este Les pido Un favor Muy grande Grábele Aquí a Aquí a A mi gente Bendices a Dios Estamos Aquí Gracias Gracias Estamos bien Les agradezco Mucho Que haya venido Aquí En Chalmita Visitar nuestra Santa Iglesia Venimos a visitar Nuestra Santa Iglesia También Yo tengo fe Soy católico Y Muchas gracias Me da gusto Estar aquí Con ustedes Un abrazo Un abrazo Guau Aquí Questa Un abrazo Un abrazo Questa Una Un abrazo Y Un abrazo No es puro, no es puro, también hay deshilo. 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 No fallamos, aquí es de ambiente y todo. Salud. Hola. Hola. ¿Cómo se la están pasando? Bien, gracias. ¿Qué tal el consome? Bueno. ¿Deliciosa, verdad? Sí. Bueno, provechito. Gracias. Buenas noches. Provechito, provechito. ¿Cómo se la están pasando? Bien, gracias. Gente, gente que no, que no. ¿Me ha comido? Sí, ahorita. No se pierde. ¿Qué tal? 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 Ya pase a la cocina, disculpe. Sí, pase. ¿Te gusta comer un poquito? Sí, ahorita. Gracias, gracias. ¿Te gusta un poquito? Sí, gracias. 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 Siéntese, ahorita le sirvo. ¿Una cervecita? ¿Se echan una cervecita? Oh, sí. Yo sé. Pérez, perdón. No, hombre. ¿Hasta llegó a la cámara? Azteca Digital, mirenlo. ¿Ere? Trabajando como siempre, como siempre. ¿Palmatazanos? A ver, nos queda. No, 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 no. Que vean ahí, no. El boroncito nos dimos ayer. El boroncito, ¿verdad? Se dota a Azteca Digital. A ver, ¿cuál? ¿Se llama el puño de tierra? Y con esta... Eso sí, para que lo acabe de una vez. ¡Hola! ¡Ya, por aquí! ¡Cerremos los mochis de hora! ¡Vamos! ¡Cerremos los mochis de hora! 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 para que bailen con las muchachas oye, lo vas a subir a la base, entonces no, entonces no, entonces no quiero tomar arriba ¿qué es Azteca Digital? para Atlanta para los compas de Texas para el compas de Gabriel Humberto Humberto y su marido para el compas de Gabriel mi canal que está allá en Arizona ahí andamos aquí andamos al tío, hoy te vas a ver la guapa con la madre ¿de dónde? no sé qué digo los más aquí de Otatra Barama y Semichapa un puro pierna para no perderla se parece aprovechito, aprovechito más gracias aquí andamos al tío, aquí andamos al tío, aquí andamos tranquilos, tranquilos aprovechito, aprovechito hola, muy buenas noches hola, muy buenas noches hola, muy buenas noches hola, muy buenas noches hola, saludete gusta mandar saludos ya mandé ya mando, ya pasamos muchachos hola, muy buenas noches hola, muy buenas noches hola, muy buenas noches cómo se la están pasando ya, la estamos pasando que es eso la actitud y está la barbacoa que es la barbacoa ¿listo para el baile? ¡Salud! ¡Salud, Kempé! ¡Con calablanca! ¡Con calablanca! ¡Eso! ¡Salud, Kempé! ¡Salud! 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 ¡Chau! ¡L networkswwi! ¡Se llega el pub! ¡Salud! ¿Ya nos metimos hasta la cocina? para ver como sirven esta deliciosa comida que es la barbacoa ya mandaron saludos? ya ya que es suficiente eso ahora hay nueva Italia ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... ... Hola jefita, unas palabras... ...mande saludos jefecita! Saludos por allá, la familia por allá. ¿A los que están allá en Estados Unidos? Para mi hijo que tengo al otro lado, por allá se llama Abel. ¿De parte de quién? por parte de doña juana ángeles lópez, eso, hoy de fiesta aquí en Chalmita, bailando el foco, los camaleones gracias mi bendita, que Dios te lo bendiga para allá mi hijo gracias mi bendita gracias 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué tal de venta jefe? ¡Gracias! ¡Ah, sí! ¿De dónde nos visita jefe? ¡Soxxokipan! ¡Soxxokipan Hidalgo! ¡Municipio de Mesitar! ¡Órale! ¿Hasta acá vienen? ¡Sí! ¡Órale! ¡Hay que probar eso para ver qué tal! ¡Está bueno, está bueno! ¡Dale! ¡Suerte! ¡Ahí estamos! ¡Golillo! ¡No! 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 ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡No! 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 Ahí va la loba del mar, me dicen los que la vieron A mí que no hay falta me hacen, ya mis burros se murieron Ahí va la loba del mar, me dicen los que la vieron A mí que no hay falta me hacen, ya mis burros se murieron